Trabajar entre fogones es lo que tiene, que al final te acaba entrando el gusanillo de la cocina, y Eva González, presentadora de Masterchef, se ha colgado el delantal para preparar el que podría ser su primer antojo. Por fin en casa. Me voy a la cocina directa a hacer una sopa de verduras que me me apetece todo. A ver qué tal sale, publicó en sus redes sociales junto a este selfie en blanco y negro. El comentario de la presentadora generó numerosos mensajes. Todos sus seguidores querían conocer la receta y ella no dudó en compartirla paso a paso a través de Instagram Stories. Es facilísima y está muy rica. Yo la congelo en porciones, la saco por la mañana antes de irme a trabajar y cuando llegó tengo el primero listo, añadió. Eva ha reconocido que ha aprendido mucho sobre cocina al trabajar en Masterchef, pero que no se atreve con ciertas técnicas como las esferificaciones, por ejemplo. Yo sé hacer comida normal, soy muy de guisos. Me gustan las papas con choco, me gusta hacer arroces. Y dicen que no están mal, confesó recientemente. La presentadora reconoció que Cayetano Rivera no tiene tan buena mano para cocinar como ella. Cocina poco, pero tiene dos o tres platos que le salen muy bien. Por ejemplo, la pasta le sale genial, y el pescado, que a mí no se me da bien cocinar y a él sí, así que nos vamos compaginando. Formamos un buen equipo. La sevillana, que se encuentra en el segundo trimestre de su embarazo, sigue al pie del cañón y su intención es trabajar hasta el final, el nacimiento del bebé está previsto para marzo. A las grabaciones de Masterchef Junior, suma, de vez en cuando, su presencia en eventos tan especiales como la fiesta que hace unos días ofreció su gran amigo, el diseñador Jorge Vázquez. A pesar del cansancio en Instagram bromeó sobre lo larga que estaba siendo la jornada. Eva estaba más guapa que nunca con un espectacular dos piezas de pantalón y tope en color negro, obra del modisto gallego. Con este ritmo de trabajo yo creo que no me ha salido ni la tripa. Ya tengo ganas de verme la barriguita, pero no sale, dijo entre risas. Aunque destacó que todavía no tenía antojos, viendo sus últimas publicaciones podríamos afirmar todo lo contrario. Eran muchos los que deseaban que el matrimonio aumentara pronto la familia, por lo que el embarazo de Eva ha sido recibido con gran alegría por parte de sus familiares y amigos más cercanos, como los hermanos de Cayetano, Francisco y Kiko. Estoy muy feliz, abrumada por todas las felicitaciones no sé cómo agradecerlas, de verdad. No puedo dejar de pensar en lo afortunado que es este bebé, que incluso antes de nacer ya tiene a tanta gente buena alrededor deseándole lo mejor, señaló la sevillana. El embarazo de Eva ha llegado en un gran momento para el matrimonio, que el próximo mes de noviembre celebrará su segundo aniversario de boda. La presentadora sigue cosechando éxitos al frente de Masterchef, mientras que el diestro continúa con la temporada taurina.